La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila está fortaleciendo su programa de educación dual y busca lograr más acuerdos con empresas constructoras e industriales. Que un semestre de su carrera realicen una estancia en una empresa en donde no solo efectúen lo que se conoce como la práctica profesional, sino además sea un equivalente a las materias que están cursando actualmente en su retícula, pero con un enfoque 100% práctico y hasta cierto modo apoyados y vigilados por la empresa. Ya tienen convenios con la empresa Davisa y con Magna Powertrain. 14 estudiantes del programa de ingenieros civil estuvieron participando en este programa en donde cursaron 5 de sus materias curriculares todo un semestre en esta empresa, en el cual ellos pudieron practicar ya en la vida real cómo se hace y cómo se desempeña lo que ven en las materias de costos y presupuestos, de planeación de obras, de instalaciones en los edificios, de administración de la construcción y de construcción. Buscan desarrollar más convenios similares con la industria automotriz y de la construcción para que los alumnos salgan con mayor experiencia. Con la Cámara de Gerardo López Parás, que informó Eduardo Sarabia.